y bueno primero decirle a la gente que está en el chat gracias por estar ahí vamos a esperar que nos escriban un poquito más las informaciones a la gente que está en florida que nos vaya escribiendo de cómo está la situación y para más adelante entonces compartirlo con nuestra audiencia porque la gente quiere saber en tiempo real sobre todo los que tienen familia en la florida cuál ha sido cómo es el impacto de ian en estos momentos así que por favor escribirnos al chat referente a lo que está ocurriendo en florida ante el paso de ian y algo que es una tormenta también en la república dominicana y de verdad que creo que el impacto es más devastador que un huracán categoría 5 ha sido la decisión que se emitió en el día de ayer por el tribunal de san francisco de maconís que descargó a el hombre imputado el que estaba siendo acusado por el ministerio público de haber proponado 351 puñaladas a su pareja asesinarla y lanzarla a una cisterna este hecho ocurrió en el año 2021 nosotros recordamos lo atroz que fue por toda la situación porque además la señora carmen paulino quien es la víctima cariñosamente rafelina las informaciones que surgieron la cobertura periodística en torno a el prontuario de violencia que ella estaba recibiendo de acuerdo a los familiares de parte del señor eusebio rosario hernández quien fue la persona que en el día de ayer se le descargó presuntamente por insuficiencia de pruebas y que pues carmen paulino vivía una situación de violencia que no había sido denunciada a las autoridades pero que si su familia tenía conocimiento y fue sometida a una situación de tortura horrible que como les dije en otro momento que hablamos del tema aquí en el espacio no quiero no no comento todo lo que la familia ha dicho que vivió calmen con relación a incluso las relaciones íntimas que ella era sometida obligada a tener situaciones en la vida de pareja íntima que de verdad desmoralizan a cualquier persona a cualquier mujer ser humano y en este caso en el día de ayer de acuerdo a la información de los medios de comunicación pues el tribunal descargó al señor eusebio por insuficiencia de pruebas en un caso de que el ministerio público y aquí también en la cosa como es lo denunciamos y hablamos con una hermana de carmen que estamos y ya y tenemos parte de lo que conversamos en aquella ocasión con ella pero se lo voy a compartir un poquito más adelante precisamente porque en ese expediente empezó muy complejo todo fue un poco muy 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 complejo podemos volver aquí señor director un momentito en en el caso de de carmen paulino porque porque el proceso empezó primero se imputó y también forma parte de otro procedimiento judicial en este caso junto con el señor eusebio pero en el tribunal de niños niñas adolescentes su hijo está siendo también imputado por ese caso en primera instancia en la en la en el tribunal de niños y niñas lo le descargaron pero la corte de apelación de apelación pues anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio en el en ese caso particular el el ministerio público identificó como autor material en principio al hijo del señor eusebio un joven de 15 años que de acuerdo a un vídeo de que se captó en el entorno él ingresó a la casa y en ese proceso pues de hecho el tribunal el primer tribunal lo descargó porque el informe del médico legista no coincidía entre la hora de que el joven entró a la residencia y la hora en que carmen ya recibió la la muerte de acuerdo al informe lo que se dio a conocer es que ya cuando el menor ingresó a la casa la señora carmen ya había sido asesinada pero este menor había admitido los hechos de acuerdo al ministerio público y que por eso se le imputó pues en ese proceso también al señor eusebio lo detuvieron y es la persona porque de acuerdo a los datos que se ventiló en el tribunal el menor de edad que fue la persona que el ministerio público señaló como culpable se le hizo la expertisa la ropa que tenía puesta cuando ingresó a la vivienda a él no se le encontró rastros de sangre no tenía rasguños o sea la vestimenta que él llevaba puesta en ese momento no tenía indicios de que hubo el forcejeo y la situación que se dio en torno a la muerte de carmen porque carmen recibió 351 puñalada en principio se hablaba de 297 pero el médico legista confirmó que eran 351 y que ella murió forcejeando con su víctima o sea hubo una situación donde se enfrentó con su víctima entonces de acuerdo a la información que salió y a los datos que se recogió el señor eusebio si bien no estaba cuando el ministerio público lo detuvo porque lo detuvo en la romana pero el hecho pasó en san francisco de macorís a él de acuerdo a los reportes de prensa que dieron cobertura a ese hecho pues él tenía rasguños en toda parte de su cuerpo en el cuerpo en el cuello perdón en la pierna en el en el costado su 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 cuerpo presentaba rasgos de que hubo estaba arruñado o sea que hubo una situación de de confrontación y que él no lo pudo explicar entonces todo eso generó de verdad muchísima duda con relación a este caso de carmen paulino definitivamente y desde un primer momento hemos pedido aquí en otro espacio de que se hagan las investigaciones del lugar para establecer qué pasó y qué tipo de complicidades habría para tratar ese caso porque ahora resulta que a todas luces quien se mató fue la propia carmen o sea ella se dio las 351 estocadas y se lanzó a la cisterna entonces no hay un responsable de su muerte porque el principal imputado quien era su pareja y que tenía el indicio de violencia intrafamiliar que tenía ya un historial conocido por la familia resulta que él no la mató el menor de edad que también está en duda todo ese proceso definitivamente es cuestionable a nosotros no nos genera muchísima claridad tampoco la imputación de ese muchacho por el ministerio público pero está en un nuevo juicio y ahí el tribunal tendrá que determinar si efectivamente él tiene algún tipo de responsabilidad pero también ahí la cosa está turbia y como si eso fuera poco este año en mayo de este año el propio ministerio público la fiscalía de san francisco de macorís pidió que le variaran la prisión preventiva al señor eusebio por presentación periódica y una garantía económica antes de que llegara el tiempo de que se le cumpliera el año que le habían dictado de prisión preventiva no se había cumplido el tiempo máximo de duración del proceso que ustedes saben que el código procesal penal dominicano te establece un tiempo máximo para que la gente esté en prisión en el tiempo que se emite una primera decisión una primera sentencia en que en que se haga ese proceso judicial la propia fiscalía por mutus propio decidió no 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 para que no volvamos a otro procedimiento y que pida la variación de la medida pues varíenle la medida y la inspectoría del ministerio público dijo que iba a hacer una investigación en este caso y suspendió al fiscalizador es la fecha que todavía no tenemos respuesta sabemos que doña miriam germán emitió un comunicado prohibiendo la divulgación de los procesos judiciales o los procesos de investigación a los fiscales por un tema de pre del debido proceso etcétera etcétera pero definitivamente ahora la sociedad tiene muchas interrogantes de qué pasó con esa investigación a ese fiscalizador y también a la fiscalía de san francisco de macorís porque cómo es posible que en un hecho tan grave tan sensible tan preocupante 351 puñaladas recibió una mujer y ahora se le dice a su familia a la sociedad a los deudos que no que no hay culpable o sea que no hay un responsable de esa muerte de que la persona que se le estaba señalando como el principal imputado como como el que habría cometido el hecho no fue y que ahora no tenemos un culpable y que probablemente este caso pase así o sea cuál es el mensaje que se está dando a la lucha para precisamente prevenir los casos y poner freno al feminicidio en la república dominicana señores estamos hablando de 350 puñaladas una persona que le dé 350 puñaladas a otro ser humano póngalo independiente que no fuera un caso de violencia intrafamiliar y de género pero grave aún porque se trata de un caso de violencia de género 350 puñaladas no es algo que la gente lo puede hacer como si nada hay un tema de premeditación hay un tema de voluntad de interés de hacerlo no fue una muerte accidental no fue una muerte no programada entonces como se le dice a esta sociedad que a una persona que recibió 350 puñaladas que la lanzaron a una cisterna como que como si no tuviese ningún tipo de dignidad si no se me mereciera el mínimo de respeto a su cuerpo a su cadáver que por lo menos se le deba garantizar eso ahora usted le dice a esta sociedad que no que no hay un culpable que ella parece fue la que se mató ella fue la que se le dio la 350 puñalada ella peleó con ella misma y después que ella se mató ella se lanzó a la cisterna porque no 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 me queda otra respuesta no me no no me no me no no veo definitivamente no veo por donde se justifique que en un caso como ese no haya una sentencia y un culpable que en un caso como ese no tengamos un responsable que tiene que investigar a quien se tiene que investigar ministerio público poder judicial es decir jueces fiscales fiscalizadores policía que trabajó en el proceso de investigación todo todo el que estaba involucrado en ese proceso debe ser investigado y se deben establecer las cosas claras que pasó porque no hay un culpable porque hay una sentencia de absolución en un caso tan grave señores 350 puñaladas a una mujer en una sociedad donde cada vez más estamos haciendo más frente de lucha contra el feminicidio de que una mujer no caiga muerta cuál es el mensaje que le estaba enviando el poder judicial el sistema de justicia a las mujeres que están siendo maltratadas en estos momentos que usted le está diciendo porque con esta decisión con una decisión o con una actuación en ese sentido usted lo que básicamente le está diciendo a la otra mujer que no necesariamente estaba viviendo el mismo proceso que Carmen que probablemente ella no no se le va a dar respuesta en su situación usted la está desmotivando usted no está contribuyendo a una causa a un problema que es de muchos muchos años y una situación muy compleja entonces el sistema tiene que pensar lo que se está haciendo con relación a las mujeres que están siendo víctimas de maltrato o sea no es solamente la cuestión de que ella puso la denuncia y no se le hizo caso a la denuncia o que a ella se le mandó donde el victimario o que fue y denunció y no se procesó no en este caso hubo una muerte se procesó pero resulta que no hay culpable resulta que no hay un responsable de ese hecho entonces quién es el culpable y es el responsable de que no haya una sanción en este caso dónde está la responsabilidad de cómo se manejó ese caso quién en el sistema está fallando esa pregunta hay que hacerla y si se y se debe determinar quién fue el responsable de que este caso ahora esté corriendo esa suerte y aplicarle la sanción porque no es verdad que la sociedad se puede quedar tranquila ante un hecho tan atroz ante un hecho tan grave ante un hecho tan repugnante o sea un ser humano asesinarlo y luego de matarlo lanzarlo a una cisterna para que de forma de que siquiera la encuentren y si probablemente después de recibir la 300 y 50 estocadas 351 estocadas le hubiese quedado un poco de aliento de vida lanzarla a una cisterna es ok ahí te vas a terminar de morir porque nadie te va a socorrer entonces que eso pase sin pena ni gloria que eso no tenga una sanción, que eso no tenga una consecuencia no, ese no es el sistema al que nosotros estamos apelando eso no es la lucha que nosotros estamos llevando a cabo para que se detengan los feminicidios y los casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en sus hogares con decisiones como esas no estamos poniendo el ejemplo para motivar a aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar a que vayan a una fiscalía o a que vayan ante un juez y que vayan a encontrar la garantía de respuesta que usted le dice a esa niña que quedó sin madre o sea esa niña huérfana que quedó fruto de esa situación ¿cuál es la respuesta que le está dando el sistema a ella? ¿cuál es el respaldo que le está dando el sistema de justicia de la República Dominicana? ¿cuál es el respaldo que le están dando las autoridades de como siquiera que mínimamente tenga ese consuelo de que ok no tengo a mi madre pero al menos tengo un culpable y está purgando su consecuencia en la cárcel? ¿por qué la sociedad, por qué las autoridades de la República Dominicana le están negando ese derecho a esa niña que no tiene culpa que está creciendo sin madre, que está creciendo sin el amparo sin el cuidado del ser más importante de su vida? o sea ¿cuál es la respuesta que le está dando el sistema a esa menor? a esa niña que quedó desprotegida que quedó desvinculada de su mamá y no fue una muerte natural sino porque otro se la quitó entonces este caso señores no puede quedar así se deben establecer las responsabilidades se deben establecer las sanciones porque Carmen no fue la que se dio la 350 estocada y se lanzó a la cisterna ella no fue la que se mató entonces el Poder Judicial, el Ministerio Público están en la obligación de dar respuesta a esta sociedad a esa familia sobre lo que ocurrió en ese caso y precisamente yo quise retomar la entrevista que le hicimos a la hermana de Carmen Paulino cuando el Ministerio Público decidió pedir la variación de la medida de coerción aquí en la cosa como es nosotras conversamos con ella y una de las cosas que nos dijo no la fiscalía no nos dijo nada ni nuestro abogado nos dijo nada ellos fueron, se pusieron de acuerdo y después vinieron a no le vamos a solicitar la variación de la medida porque eso es lo que más conviene porque siquiera el derecho a la información correcta a la familia se le dio en ese momento entonces yo quiero que ustedes junto conmigo recordemos esa entrevista que también la hice yo precisamente en la cosa como es porque definitivamente no podemos olvidar este caso y este caso no puede pasar sin penas ni gloria porque consecuencias deben de haber y los responsables tienen que caer y en todo este contexto la fiscalía a ustedes les planteó algo les dijo en algún momento porque a nosotros nos resulta un poco extraño que se pida variación de medida ¿qué está pasando con ese caso? No, la fiscalía en realidad no nos explicó nada simplemente mimo la decisión que tomaron sin decirnos nada más que lo que nos explicó el abogado de la familia antes de entrar a audiencia que fueron minutos antes ¿A cuántas audiencias ustedes como familia han acudido de este caso de violencia? A varias en realidad no llevo una cifra de cuántas pero sí hemos asistido a varias ¿Ustedes han tenido algunas reuniones con el Ministerio Público durante la fase de la investigación? Sí, al principio ¿Al principio y después? Ya más luego no nos hemos vuelto a ver pero en la audiencia Solamente en las audiencias María, yo quiero saber ¿Cuál es el sentir de la familia? ¿Qué ustedes están entendiendo que está pasando en este caso? Porque en primer lugar hubo una primera fase donde se acusaba al hijo de esta persona de ser el responsable de la muerte luego a este joven se le descarga y se dice que y las evidencias dan cuenta de que quien habría sido es la expareja o sea que hay una serie y ustedes tienen conocimiento también de casos de violencia de género ¿no? De acuerdo Así es Nosotros entendemos que quizás el joven fue enviado por el padre pero el padre fue quien cometió el hecho quizás el hijo hizo adorar evidente Ajá Pero quien cometió el hecho fue el padre porque somos testigos de que él la maltrataba tanto físico como verbal y nosotros lo llegamos a ver Ustedes vieron fueron testigos de las diferentes actuaciones de violencia que él tuvo con tu hermana Así es Ellos venían en discusiones constantes las cuales nosotros la presenciamos tanto mis hermanos como yo ¿Cómo fue encontrada a tu hermana? ¿Dónde la encontraron y cuáles fueron las condiciones? Yo fui la persona que entré a la casa y pude ver que la cama estaba llenada de sangre Entonces ahí de una vez tenemos ayuda a las autoridades y ellos pasaron a revisar la casa entera por lo tanto pasaron al patio y encontraron el fuego en una cisterna En la cisterna Envuelta en sábanas María ¿Cuál en la audiencia el tribunal o la jueza le preguntó su opinión a ustedes como familia respecto a esta decisión? En esta audiencia última no No Pero ustedes estaban dentro de la audiencia Claro Estaban muy presentes y no nos preguntaron nada Tomaron la decisión ellos Sí No 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 Bueno Y ustedes ahora mismo con esta reacción ¿Piensan o van a pedir una revisión o una apelación a esta decisión del tribunal? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué han decidido? Sí Tenemos pendiente eso porque lo que queremos es justicia Vamos a investigar de todos lados a ver cómo pueda llegar a que se haya revisión Definitivamente en este caso tiene muchas complicidades muchas aristas muchas interrogantes que no están claras y reitero el Ministerio Público y el Poder Judicial están obligados a dar una respuesta de qué ocurrió en este caso ¿Por qué no hay un responsable? ¿Por qué Carmen ahora no está recibiendo la respuesta del sistema judicial dominicano? ¿Por qué esa niña que quedó sin madre ahora siquiera tiene un culpable? O sea no hay nadie que se haya identificado como responsable del asesinato de su mamá y un asesinato vil cruel señores y tengo que reiterarlo varias veces 351 puñaladas y ella luchó por su vida o sea luchó por su vida porque encontraron sus dedos encolvados es decir que hubo una situación que ella intentó defenderse intentó defenderse de su verdugo intentó salvar su vida y no se le permitió y ahora tampoco tampoco se le va a permitir tener justicia encontrar respuesta encontrar una sanción del sistema judicial de las autoridades encontrar por lo menos a esa familia tener la tranquilidad en cierto modo que nada le va a devolver a su pariente o sea Carmen está muerta porque quien decidió asesinarla lo hizo pero entonces su familia no goza siquiera de la tranquilidad que el sistema judicial le pudiese dar de decirle a ella la mataron pero tenemos un culpable y ese culpable va a pagar va a pagar los 30 años de prisión que cuenta que establece el código penal dominicano ese va a pagar la pena máxima ese va a tener que cumplir con la condena que se le va a imponer en el tribunal y va a estar fichado y lo van a ver en todos lados y todo el mundo va a saber que él fue el culpable ahora Carmen siquiera eso tiene o sea en la tumba donde ella está ahora mismo no está sus restos y la gente que cree en que los muertos se retuercen en la tumba pues ahora ella tiene que estar su cadáver o sea su espíritu retorciéndose porque siquiera eso logró no logró salvar su vida pero tampoco logró que el sistema le diera respuesta no logró que el sistema le diera respuesta favorable porque le dio una respuesta negativa y el culpable entonces eso es lo que tenemos que identificar porque ahí hubo culpables ahí hubo responsables ahí debe haber consecuencias y el sistema reitero no puede permitirse que ese caso quede así no puede pasar impune no pueden dejar que eso se olvide como algo más y que la gente se tome no este es el sistema que tenemos y el sistema no nos da respuesta no el sistema tiene que responder en este caso porque es un caso grave es un hecho grave es un hecho repugnante es un hecho que es referente en la lucha contra la violencia es un hecho que tiene que tomarse como base para establecer que ni una mujer más vuelva a morir que nadie vuelva a ser víctima de violencia intrafamiliar y hablamos de mujer porque las mujeres son las que los casos de más o sea hay gente que puede decir si hay hombres que son víctimas y los reconocemos hay hombres que son víctimas de violencia pero lamentablemente los casos de muerte las que más mueren las que son más asesinadas son las mujeres las que desproporcionalmente la contextura física le ponen un nivel de desventaja son las mujeres y entonces con toda la condición de vulnerabilidad que este estado le esté diciendo a ella tu vida no valió nada porque siquiera tenemos un responsable es algo grave es algo que no aporte en la lucha entonces aquí desde aquí nosotros estamos llamando a que los responsables de que no haya una condena de que no haya una sanción y que no haya un culpable señalizado en este caso de Carmen Paulino pues paguen las consecuencias y los mecanismos existen si fue la fiscalía que acudió o hizo una investigación negligente que la fiscalía no cumplió su rol pues existen las sanciones tanto en el reglamento del ministerio público de su ley orgánica como en el código procesal penal y el código penal dominicano para que se le apliquen sanciones y si fueron los jueces si fue la judicatura que tampoco jugó su rol también hay mecanismos en la ley para también aplicarle sanciones a ellos porque este caso no puede quedar ese caso no debe quedar impune y nosotros vamos a abogar porque esta sociedad se le dé respuesta ante este caso porque con el caso de Carmen también tenemos el caso de cientos de mujeres de miles de mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar y de género que son víctimas de feminicidio y entonces no la podemos dejar así porque entonces le estaríamos diciendo que ellas están desprotegidas y que todo lo que decimos que todos los programas que se salten y que se presentan diariamente no valen la pena que no tienen ningún resultado es lo que le está diciendo el Estado porque aquí quien ha fallado es el Estado ahí falló el Estado completamente le falló porque no la protegió no pudo protegerla cuando ella estaba siendo víctima de la violencia intrafamiliar que estaba siendo sometida a todos esos actos indignantes repugnantes que un ser humano no debería vivir pero también le volvió a fallar que aún después de muerta no haya establecido sanciones para los responsables de su muerte y eso la sociedad dominicana no lo puede perdonar eso la sociedad dominicana no lo puede permitir nos vamos a una pausa y regresamos con más de la causa como es como es no lo puede permitir